¡Suscríbete al canal! Y estoy hablando de las armas de la división de cristal, todo ese set de armas que todos se preguntan qué armas contendrá. Y hoy en estas noticias flash, en estas notiflash, les informaré cuál será la fecha de salida de todas las armas de la división de cristal. Para lo cual nos iremos al canal oficial de Discord de Pixelgun 3D y veremos un mensaje y respuesta de Desperet Rusyan, quien se supone es una community manager del equipo de Pixelgun 3D. Ella responde a la pregunta de Poseidon, quien pregunta cuándo saldrá en la nueva división. Y aquí Desperet Rusyan le dice que están trabajando en ello en este momento y que saldrá entre 1 a 2 meses en adelante. Sí, lo sé, la fecha de salida es uff, de acá 1 o 2 meses, eso es bastante. Pero tenemos un poquito de información con respecto al arma primaria de esta nueva división. Muchos aseguran y dicen que se trata de una escopeta que tiene área de daño, lo cual se oye bastante interesante. Pero esperemos todavía a que circule más información verídica porque ese comentario fue de un usuario que, al parecer, jugó una partida con los desarrolladores que estaban testeando esa arma. Ahora, por otra parte, si están viendo esta imagen de la nueva división de cristal, no, esta en realidad no es la división de cristal, esto es de la división godlike o la división divina. Así que me equivoqué y de momento los desarrolladores me han prohibido mostrarla, así que solamente les voy a mostrar las siluetas. Pero ya estarán viendo en una publicación en Reddit todas las texturas de estas armas y que están correspondientes con sus siluetas. Así que nada, espero que les haya gustado muchísimo esta noticia, ya saben la fecha de salida de la nueva división, lo sé, es mucho tiempo. Yo no sé si voy a esperar a que salga toda esta división porque la verdad es que es 1 o 2 meses y serían como ver otros 2 pases de batalla. Y hasta ese punto creo yo que más del 25% de la comunidad restante hasta ahora ya se habrá ido y va a quedar menos gente para jugar algunas partidas. Así que la cosa está triste, se pone un poco sad. Y ahora también estoy viendo que los youtubers de Pixel Goon 3D hispanos no llegan ni a 5.000 visitas al día ni bien pasadas las 24 horas. Y es algo triste porque con la cantidad de suscriptores que tienen eso es muy sad. Pero bueno, igual yo voy a seguir en este canal subiéndoles contenido porque sí, los desarrolladores ya no me quieren dar gemas ni monedas porque ya se enteraron que esto del revuelto de publicar estas imágenes del boycott para Pixel Goon 3D se publicó en el Reddit de Pixel Goon 3D hispano que creé yo. Así que quizá ya no me quieran dar más gemas pero igual les voy a subir contenido porque estoy de su parte, estoy del lado de la comunidad. Y yo también quisiera que bajen los precios, que haya mejor matchmaking, que cambien esto del nuevo sistema de mejoras de armas a uno muchísimo mejor como dice en la imagen a la de las estrellas o algo mucho mejor. Y nada más que decir, creo que ya estoy hablando de más, espero que les haya gustado muchísimo. Cuídense mucho, tengan un bonito día y conmigo será hasta la próxima. Bye bye sirwoodies, cuídense mucho, bye, bye. Chau.